A fama ya, a fama ya, a mi mi fama ya Mimi Campen Soufarera, Birimbalasewa A fama ya, a mi mi fama ya Mimi Campen Soufarera, Birimbalasewa Yo Mimi, Birimbalasewa, Mimi Campen Rafa Je n'ai pas l'honneur, Mimi Mimi qui n'ai pas l'honneur, de hecho En Wyman, yo Mimi, Birimbalasewa Le avis est de la chaleur, y a mi mi fama ya Mimi Campen Soufarera, Birimbalasewa Yo Mali, Birimbalasewa, Mimi Y a mi mi fama ya Mimi Campen Soufarera, Birimbalasewa Amina Debali afanyé, mimi morré afanyé, a manodon fanyé qui, d'un anion mounan, Kambeli Biribourini ra. El a y mamadou toure gadi. Nadou sou kamara gadi, toure naregine fa yimira. Lé ménye la meà, ammmm ga yimira. Lé ménye la meà, ammim ga yimira. Mimika bel rafi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!